Ahora viene un desfile que para muchos, bueno, piensan que es un derroche de fortaleidad, es un derroche un poco más suelto, aparte estamos en el Caribe, somos un país realmente muy bella y que sin duda alguna pues les gusta ir a la playa con elegancia y es un desfile que nosotros siempre le tenemos bastante estima y condenación, es el desfile en traje de barba, pero por supuesto nos va a delegar y nos va a brindar todo su talento de nuevo un performance que hizo para mí mucho cariño para ustedes el G-Dance, para darle la bienvenida al desfile en traje de baño del Miss Team Venezuela Mundo 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bolívar, Carlin Castillo, Cuenta Contosta. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!